Música Bienvenidos a los resultados del chance Jueves 21 de diciembre del 2023 Cafeterito, tarde Y el número ganador es 9 4 1 4 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Música 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 Gracias por ver el video.